bienvenidos a una nueva sesión del curso de gestión pública el día de hoy vamos a ver el sistema nacional de presupuesto bien para que el estado logre los resultados o resultados de gestión a favor de la población a través de que a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura lógicamente con equidad eficacia y eficiencia debe programar y establecer límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público así como definir qué ingresos van a financiar estos gastos no acorde con la disponibilidad de los fondos públicos manteniendo el equilibrio fiscal esto quiere decir que el estado para que logre sus objetivos establecidos a través de sus políticas públicas necesita programar gastos estos gastos lógicamente que van a ser utilizados ejecutados o realizados de forma eficiente eficaz y con equidad para que puedan lograr los el objetivo de prestar servicios de calidad al ciudadano estos gastos tienen que ser financiados por unos ingresos y estos ingresos van a salir de los fondos públicos pero aquí tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos entonces cómo hace el estado para cumplir con estos objetivos para poder cumplir esos objetivos pues lógicamente se va o va a utilizar un sistema administrativo que viene a ser el sistema administrativo del presupuesto público el presupuesto público es muy importante dentro de la gestión del estado en tal medida que ha sido digamos su marco jurídico está establecido en la constitución política del perú en el artículo 77 78 79 y 80 existe un sistema nacional de presupuesto establecido a través del decreto legislativo número 1440 y también parte de esto está dentro de la del decreto legislativo 1436 que es el marco de la administración financiera del sector público toda esta normativa es la que enmarca la parte digamos legal de la gestión del presupuesto público qué cosa es el sistema nacional de presupuesto es un conjunto de principios procesos normas procedimientos técnicas e instrumentos cuyo objetivo es conducir el proceso presupuestario de las entidades públicas es decir todo este conjunto de principios normas procedimientos están dirigidos exclusivamente a conducir ese proceso presupuestario cuál es la finalidad del sistema nacional de presupuesto es básicamente promover la eficacia y eficiencia del proceso presupuestario orientado a que al logro de resultados prioritarios y desempeño institucional en consistencia con las políticas públicas en alguna sesión anterior vimos qué cosas eran políticas públicas no recordando un poquito podríamos decir que las políticas públicas son las acciones que hace el estado para solucionar los problemas públicos los problemas de la sociedad muy bien entonces quiere decir que el sistema nacional de presupuesto está directamente relacionado con el cumplimiento de las políticas públicas este sistema nacional de presupuesto este proceso presupuestario para la elaboración de un producto final que va a ser el presupuesto público pasa por ciertas fases denominadas fases del ciclo presupuestario que vienen a ser cinco la programación multianual la formulación aprobación ejecución y evaluación este sistema nacional de presupuesto está enmarcado dentro de unos principios es decir estos principios son los principios rectores el marco de acción del sistema nacional de presupuesto por ejemplo tenemos 16 principios cada uno de ellos va a dar un marco de acción por ejemplo el equilibrio presupuestario cuando hablamos de equilibrio presupuestario estamos hablando de que los ingresos y gastos del presupuesto deben estar equilibrados cuando hablamos de equilibrio fiscal no puede haber más gastos que ingresos y así como ellos tenemos todos los 16 principios rectores de este sistema nacional de presupuesto toda ley tiene un ámbito de aplicación es decir los que están obligados a cumplir con esta ley el sistema nacional de presupuesto que está enmarcado dentro de la ley dentro de la ley del presupuesto pues tiene un ámbito de aplicación y dentro de ese ámbito de aplicación básicamente son todas las instituciones públicas que manejan recursos financieros del estado si llegamos a detallarlo por ejemplo tenemos el gobierno nacional con los distintos niveles de poderes los tres poderes del estado el ministerio público el jurado nacional de elecciones la red NIEG defensoría del pueblo etcétera todos los organismos constitucionalmente autónomos tenemos los distintos niveles de gobierno que es gobierno nacional gobierno regional gobierno local las empresas de los gobiernos regionales y locales el FONAFE de salud algunas otras entidades públicas que están establecidas de acuerdo a la ley en resumidas cuentas son todas aquellas instituciones que manejan recursos financieros del estado al interior este sistema está conformado por un nivel central que viene a ser la dirección general de presupuesto público que depende del ministerio de economía y finanzas esta dirección general de presupuesto público es el ente rector del sistema nacional de presupuesto es decir es el que dicta la política general las normas de todo el sistema nacional de presupuesto y en el nivel descentralizado están todas las entidades públicas los pliegos presupuestarios las entidades públicas conformadas con su titular de la entidad cada entidad tiene su oficina de presupuesto dentro de la cual tienen sus unidades ejecutoras los que ejecutan los gastos y además los responsables de los programas presupuestales es decir el sistema nacional de presupuesto está conformado en dos ámbitos el nivel central que es el ente rector la dirección general de presupuesto público que va a dictar toda la normativa general y las unidades diríamos ejecutoras que están a nivel descentralizado que son las entidades públicas a través de toda la infraestructura que tienen este sistema nacional de presupuesto que decíamos que es el que conduce el proceso presupuestario tiene que tener un resultado un producto ¿cuál es eso? el presupuesto público después de todo de llevar a cabo el proceso presupuestario el producto final es el presupuesto público ¿qué cosa es el presupuesto público? básicamente es un instrumento de gestión del estado ¿para qué? para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las entidades por otro lado podríamos decir es una expresión cuantificada cuantificada porque está desagregada numéricamente lo estamos cuantificando cuánto es lo que estamos presupuestando ¿no? es una expresión conjunta y sistemática de los gastos que va a tener el estado que tiene que atender durante el año fiscal ¿no? del 1 de enero al 31 de diciembre por cada una de las entidades del sector público y además tiene que mostrar también los ingresos que financian esos gastos el presupuesto del sector público el contenido del presupuesto del sector público tiene digamos estas tres partes los gastos que viene a ser el conjunto de erogaciones que realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados los ingresos que van a ser los que financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales y las metas que es la expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las actividades y proyectos establecidos para el año fiscal por ejemplo si nosotros tenemos que presupuestar gastos de personal del estado entonces ahí tenemos que ver qué tanto de personal tenemos cuáles son los sueldos y tenemos que programar los gastos del año o de repente vamos a hacer una inversión la construcción de repente de un hospital de una posta médica de repente de alguna carretera y tenemos que presupuestar de repente vamos a adquirir algún bien de repente algún vehículo tenemos que programar ese gasto pero todos esos gastos tienen que tener un fin que tiene que tener digamos la finalidad de esa ejecución de gastos es para beneficio de la sociedad a través de qué a través del cumplimiento del fin de la institución los ingresos que van a sustentar esos gastos tenemos que determinar de dónde van a provenir pueden ser por ejemplo de los recursos financieros del estado a través de los impuestos o pueden ser recursos propios de la propia entidad por ejemplo una municipalidad cobra algunas tasas por algunos servicios que presta de repente tiene por ejemplo las municipalidades cobran el impuesto predial son recursos que más adelante vamos a ver cómo se clasifican pero estos gastos y estos ingresos establecidos cuantitativamente o sea están cuantificados van a ser básicamente para cumplir unas metas las metas que se ha establecido en cada institución pública que tiene que tener al final de cuentas un impacto positivo en la sociedad por ejemplo para el año 2019 se presupuestó 168.074.407.244 soles y tenemos ahí por ejemplo cómo ha sido distribuido en el caso del gobierno central que corresponde al gobierno nacional se le asignó 118.227 millones de tal forma también en el caso de las instancias descentralizadas en lo que corresponde a los gobiernos regionales 29.915 millones y para el caso de los gobiernos locales 19.930 millones estos montos presupuestados para el año 2019 debieron haber sido ejecutados de forma eficiente y eficaz ¿para qué? para lograr digamos el cumplimiento de las políticas públicas del Estado las políticas públicas del gobierno en esta sesión podemos concluir pues que en principio este sistema nacional de presupuesto es muy importante a tal punto que su regulación jurídica está establecida en la constitución política del Perú un tema muy importante es que las políticas públicas como ya dijimos son las acciones del Estado para solucionar los problemas de la sociedad esas políticas públicas se van a materializar a través del presupuesto público no se puede ejecutar una política pública si no se tiene recursos para ejecutarla entonces es importante el presupuesto público para poder cumplir ejecutar las políticas públicas y además de eso podemos afirmar que el presupuesto público afecta de forma directa o de forma indirecta a la ciudadanía es decir un presupuesto público mal ejecutado o mal presupuestado va a tener un impacto negativo en la ciudadanía mientras que un presupuesto público elaborado eficientemente con fines y objetivos totalmente diseñados a favor de la ciudadanía pues va a tener un impacto positivo para el ciudadano en general Universidad Continental el poder del conocimiento